Todo principio de creación del ser humano existe fundamentalmente en la mente, que es lo primordial. Antes de que cualquier cosa fuera creada por nuestras manos, existió primero la imaginación del ser humano. Es el principio de toda creación. Soy Sabino Guizzo, artista plástico de Oaxaca. Las piezas que presentamos en este espacio es un pequeño ejercicio creativo de algunas piezas muy específicas de mi trabajo. Cosijo, las cruces inspiradas en patrones geométricos de Mitla y de algunas zonas orteológicas de México. Cuando el arte es profundamente honesto y es desde el alma, logra poder transmitir a otros el sentido del artista. El arte es de estos regalos de la vida que aún mantienen al ser vivo, conectado con su alma, con su esencia, con sus emociones. Gracias. 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 Gracias.